Ya estamos por aquí otro mes más con la Disfrutabox, esta nos corresponde al mes de mayo Estoy deseando de ver lo que viene y ya sabéis que me acaba de llegar y por eso os lo enseñamos rapidito ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, empezamos por el aceite de vitamina C, nos dice que para el 89€ y la verdad es que he estado mirando por las páginas web y sí, ese es el precio que marca No queda la cara crecienta ni aceitosa, se absorbe bastante bien, se echan unas gotitas en la palma de la mano y te das con toquecitos ligeros en la cara Y la verdad es que está muy bien, no puedo comprobar todavía sus resultados porque es muy pronto, pero sí que me ha gustado Las barras de cacao, 2,95€ pues están bien, unas barras de cacao normales y corrientes Tienen factor de protección solar del 15€ que eso es un añadido que está muy bien porque ya que no todas tienen protección solar No son pegajosas, saben bien, huelen bien, así que sí las recomiendo El gel de manos antiséptico de Ambuquina, 2,56€, bueno pues ya todos tenemos un gel de estos en el bolso Se me hace cariño la verdad, no deja las manos, no las irritan, no huele exceso en alcohol, no escuece, no quedan pegajosas Está muy bien, la verdad es que está bien, pero para mi gusto tiene un precio muy elevado El desinfectante Lysol por 1€ me parece un robo porque es una muestra gratuita, solo se puede usar una vez, se echa entero el sobrecito Está muy bien, sí, deja un valor bastante agradable en la ropa, pero por 1€ me parece muy muy caro La leche salud inmune entera de Pascual, 1,09€ Está muy bien, normalmente este tipo de leche enriquecida suelen ser bastante más caras Y hay muchas que me he encontrado que tienen un saborcillo raro Esta está muy bien, tiene bastante vitaminas extras, así que la recomiendo Los palitos de pan mediterráneo velarte están exquisitos Todas las cosas que nos han venido de velarte están muy muy buenas y esta no podía ser menos Así que la recomiendo muchísimo Los vasitos de café para llevar, de café Mokai, 1,29€ Está muy bien, café fresquito para llevar, nosotros solemos usar este tipo de café cuando solemos de viaje Y la verdad es que sí, que están muy bien, están ricos El chocolate negro de avellanas enteras de Nestlé, 1,09€ Está bien, ya sabéis que a mí el chocolate negro no me gusta, pero en casa se ha consumido Así que está bastante bien, dicen por aquí Así que no descarto comprarlo en otra ocasión, aunque no sea para mí El pura fruta eco melocotón de Helios, ya nos había venido en otra ocasión Creo que con otro sabor, he de decir que a mí no me gusta No deja de ser fruta 100% triturada Y yo para comer fruta 100% triturada la trituro yo en casa Aunque tampoco tiene sentido comer fruta triturada Como te la enteré y ya está, no sé Ni para untarla porque no tiene gusto mermelada No sé, no la encuentro en la utilidad Está bien porque no deja de ser melocotón triturado Pero no la encuentro en la utilidad Los caramelos, las grajeas, tic-tac fresh Están buenas, sí Son tic-tac, todos conocemos más o menos la marca Y están bien, la verdad es que están bien Yo no los voy a comprar porque los sabores que nos han venido no son de mi agrado precisamente Pero no, eso ya es mi opinión, mi gusto personal Los zumos granines sin azúcares añadidos están muy bien Los solemos comprar en casa Siempre, evidentemente, es mejor un zumo natura de hecho en casa O la fruta directamente Pero vamos, eso ya es obvio Pero vamos, que dentro de los zumos comerciales están bastante bien Las barritas de chocolate negro de Nestlé Me pasa lo mismo que con el chocolate negro de antes Chocolate negro Pero la he probado Y la verdad es que no amarga Así que está bien La verdad es que está bien Y las magdalenas con crema de cacao de la Bella de Aso Están muy buenas Tienen la cantidad de relleno justo Ni mucho ni poco Y la verdad es que están muy muy buenas Las recomiendo La verdad es que sí Bueno, y hasta aquí la caja de este mes Daros las gracias por suscribiros Daros las gracias por comprar mis cajas Que la verdad es que está teniendo muy buena aceptación Y nada, os animo a seguir con el canal Los que no estéis suscritos que os suscribáis Y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao!